Será a partir de este jueves cuando la agrupación Trascendencia Humana con sede en esta ciudad estará dando inicio a un taller de entrenamiento de vida, con lo cual transformar o buscar el desarrollo y liderazgo humano que todo individuo desea en la vida, y para lo cual es necesario seguir una serie de pasos que los conduzca a ello, motivo por el cual se encuentran haciendo el llamado a la población en general para vivir esta gran experiencia que les traerá repercusiones positivas en todos los ámbitos. Bueno, Trascendencia Humana da entrenamientos de vida donde damos cursos para encontrar el liderazgo que todos buscamos, todos buscamos liderazgo en la familia, en el trabajo, buscamos liderazgo personal, liderazgo si tenemos lo que es una empresa buscamos liderazgo para poder llevar a cabo el buen funcionamiento y buscar soluciones dentro de la empresa, en la familia el liderazgo es muy importante, es llevar a cabo una familia unida en lo personal, lo financiero, también todos buscamos lo que es la trascendencia financiera, Trascendencia Humana te da las herramientas necesarias para que tú puedas lograr tus objetivos, te da herramientas como ganar, ganar, ceder la razón, una de mil maneras, quiero y prefiero, son herramientas poderosas para transformar tu vida. ¿Cuándo empezará ese evento? Tenemos este evento el día 29 de septiembre, son cuatro días de transformación, empieza el jueves 29 a las 6 de la tarde a las 12 de la noche, viernes de 7 a 12 de la noche, sábados de 10 de la mañana a las 10 de la noche y domingos de las 10 de la mañana a las 12 de la tarde. Dicho taller se estará llevando a cabo en Diasmirón 503 en el centro de esta ciudad, estando dirigido a personas mayores de 18 años, mismo que tiene un costo significativo para cubrir los gastos de operatividad y con lo cual hacer posible dicha tarea, exhortando a la ciudadanía de la región a darse la oportunidad de transformar su vida, pero además ello conlleva un valor curricular que será de gran utilidad en la vida laboral. Pues invitar a toda la comunidad de Tisquilana a que se dé la oportunidad de transformar su vida, es un entrenamiento con valor curricular también y realmente muy funcional para toda la comunidad y para el canal que nos están viendo, se les va a regalar lo que son dos cortesías a las personas que puedan llamar al teléfono que ustedes van a dar y pues realmente aprovechar esta oportunidad, son a veces las oportunidades las que estamos buscando. Ante ello es el señor Miguel Ángel Bonilla Mora, quien habla de la gran ayuda y satisfacción que representa vivir esta gran experiencia que resulta ser de gran valía en la vida de las personas, sobre todo en cuestiones familiares, laborales y en el desarrollo humano. El participar en los entrenamientos de trascendencia humana, en mi caso muy personal me ha dado la oportunidad de poder conocer mis habilidades, de poder potencializar todo aquello que a veces uno cree que no posee o que tiene uno dormido. La verdad es que la experiencia de vivir un entrenamiento como estos ha sido muy grato, puesto que te lleva a un desarrollo integral, un desarrollo tanto familiar, tanto social, tanto laboral. La verdad es que Trascendencia Humana ha logrado por medio de esto unificar a muchas familias, yo he sido testigo de algunas y bueno, pues al invitar a mis familiares me he percatado que es un programa que logra unificar a las familias y de igual manera potencializarlas a todas las personas que toman el entrenamiento. Finalmente dieron a conocer que para quienes se encuentren interesados en cursar este entrenamiento pueden acercarse a la dirección antes mencionada, recordando que ello dará inicio a partir de este jueves y durante todo el fin de semana en que tendrán la oportunidad de mejorar su vida. Con imágenes de Juan Pablo Asencio, para Informativo 9, Guillermo Mundo Aguilar.